Buenas buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Zomga, espero que te esté gustando mi contenido. En este video te voy a enseñar cómo resolver dos o tres problemas de comodidad a la hora de hacer tus entregas de comida o de transportar pasajeros. Bueno, yo tengo una camioneta Ford Escape 2013, pero el estéreo de esta camioneta no me permite escuchar música y escuchar videos desde mi celular. Así que esta es la solución más económica que encontré. Es un radiotransmisor JW, quiere decir Just Wireless, y aquí te voy a enseñar cómo conectarlo. Te voy a recomendar muchísimo este radiotransmisor, es marca JW o Just Wireless, ¿por qué? Lo único que tienes que hacer es encontrar una estación que esté vacía. La 88.9 está ocupada, 88.7 está ocupada, 88.7 está desocupada. Vamos a presionar cuando aparezca la estación, empieza a parpadear en ese instante, ya, 88.7 y le damos en el radio 88.7. Lo que vas a hacer, give me your phone. Vas a prender tu teléfono, vas a irte al Bluetooth, vas a buscar JW o Just Wireless. Just Wireless. Ya te conectaste, entonces ahora lo que vas a hacer, vas a buscar la canción de tu preferencia. Y... Tienes ahí... Y estás listo para disfrutarla. Para mantenerte conectado en caso de emergencias o para que escuches el contenido que quieras de manera privada, te voy a recomendar muchísimo unos auriculares de trailero muy parecidos a estos. La batería te va a durar aproximadamente 18 horas de uso. Los vas a cargar en más o menos una hora y media. Y aquí te cuento cómo conseguirlos, cuánto cuesta y cómo conectarlos. Te voy a recomendar muchísimo estos auriculares de trailero. Son marca Yamai M98 Wireless Headset con micrófono. Esto te va a durar alrededor de 18 horas de comunicación ininterrumpida. Lo que te va a ofrecer es este cable, el cual, pues, primero lo conectas a la corriente, luego lo conectas aquí a través de estos alambritos, te va a cargar tu teléfono. Una vez que tienes tus auriculares contigo, en esta parte, es en donde los vas a cargar. Aquí. Vas a hacer que coincidan. Los vas a meter en esta lucecita. Te voy a indicar que efectivamente se están cargando. ¿Ves? Ahora, vamos a conectarlos. Los sacas de aquí. Vamos a presionar por unos segundos, aproximadamente de 10 a 15 segundos. Tienes que escuchar un tono que te va a decir seguido de otro. El primero te va a decir que están prendidos. Y el segundo, que están listos para conectarse. Entonces, nos vamos a tu Bluetooth. Te van a aparecer M98. Aquí le das. Los vas a conectar. Ya que están conectados, estarás listo para ver y escuchar tu podcast, tu música o llamadas. A quien tú quieras, necesites y deseas. Y aquí te va esta recomendación de pilón para que le pongas un toque de color a tu carro, que será el tema de conversación entre tú y tus pasajeras. Lo que te voy a recomendar muchísimo es este proyector. Este proyector te va a añadir un toque de color al techo de tu carro. Lo único que tienes que hacer es, mira, es esto. El proyector está aquí y tiene una entrada USB. Follow it. Lo único que tienes que hacer es conectarlo. Conectarlo y mira. Aquí puedes ver la proyección. Vamos a apagar las luces del flash de teléfono para que veas. ¡Qué chulada! Estando en total oscuridad, mira qué chulada. Y ahora ve el techo. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Eso fue bueno! La experiencia que van a tener tus pasajeros es la siguiente. ¡Wow! ¡Qué bonito techo! ¡Qué hermosa vista tenemos! Consejo final. Es de gran ayuda que mantengas uno o dos cargadores para que tus pasajeros conecten sus teléfonos Android y iPhone. Y para tu seguridad, no te olvides de utilizar mascarillas también. Alcohol, aromatizante, Lysol. Esto los puedes encontrar en la tienda del dólar desde un dólar. Barato, barato. Y bueno, hasta aquí llegó el video. Muchísimas gracias por verme. Espero que te suscribas, que comentes y que compartas. Que pasen bonita tarde, noche o mañana. Nos vemos para la próxima. Y cuídense, portense bien. Suerte a todos. Y bendiciones. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!